Hola, me llamo Isa, soy de Coruña, soy youtuber, mi canal es Isa Shopaholic y estoy en Clínicas Diego de León, pues me he animado y aquí estoy. Y si sois de fuera como yo y estáis en Madrid por vacaciones, para acudir a un evento o cualquier cosita así, que sepáis que en Clínicas Diego de León los tratamientos de belleza son súper rápidos, en 20 minutos te dejan perfecta. Yo voy a ver qué me dice el doctor. Gracias por ver el video. Pues ahora ya desde mi casa y después de 15 días de haber hecho el relleno facial en pómulos, tengo que decir que estoy muy contenta. No me ha cambiado para nada la expresión de la cara, sigo siendo la misma. De hecho la gente ni se da cuenta, todo el mundo me dice que estoy más guapa o que estoy más descansada. A mí es lo que me hacía falta, es lo que iba buscando y estoy muy contenta con el resultado. Iba con un poquitín de miedo, como es normal, pero bueno, estoy muy satisfecha. Me aplicó un poco de relleno de ácido hialurónico por aquí en esta zona, como podéis ver, porque claro, ya con la edad la cara va bajando. Entonces simplemente darme aquí un toque. Y de hecho conseguimos que mi zona problemática de más complejo, que son las ojeras, pues se viesen de otra forma ya. Y poco más, estoy muy contenta y bueno, cuando me toca hacer algo más, fijo que repito con Clínicas Diego de León. Un besote y gracias a todo el equipo.